Aprestados amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de este su programa en síntesis. Les saluda Jorge Cavazos, muy contento de sumarme a este proyecto que ha sido de gran bendición, no sólo para los que participamos, sino también para todos los que han seguido esta transmisión por radio, por redes sociales, en diferentes partes del norte y noroeste y occidente de la República Mexicana, y bueno, hasta donde la señal de internet llegue. Les saludamos con gusto, estoy muy contento de iniciar este episodio al lado de mis amigos en esta hora. Gracias por aceptar la invitación, de verdad que es un privilegio estar con ustedes, y para beneficio de todos, me gustaría que pudieran presentarse, decirnos su nombre, de dónde son originarios, alguna característica especial de ustedes y también a qué se dedican y qué hacen en la institución. Comenzamos con las damas. Sí, claro, primero las damas, por supuesto. Gracias. Mi nombre es Mayela Campero, pero me gusta que me digan Maye. Maye, muy bien. Yo soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Correcto, el estado grande, arriba Chihuahua. Y de la mejor frontera. Amén. Sí, de la frontera más fabulosa que viene. Chihuahua, Chihuahua. Y pues soy estudiante de la licenciatura en ciencias de la educación y trabajo en el departamento de promoción, de promoción-admisión y, este, no recuerdo cuál era la otra. Alguna característica que creas que tú tienes y que te distinga. Ok, yo creo que la lealtad, tal vez. Excelente. Una buena amiga, una amiga leal, que no cuenta los secretos que se platican. Se puede confiar en él. Que pueden confiar en ti. Excelente, Maye, muy bien. Y tenemos por acá a... ¿Qué tal? Pues yo soy Erick Hernández Gómez. Bueno, soy Erick Enrique Hernández Gómez. La verdad que es mi segundo nombre, es Enrique, pero pues casi nunca me gustó. Todo el mundo te dice. No sé, lo clásico, ¿no? Cuando mamá se enoja, Enrique. Erick Enrique. Es como que ya lo saques de tu... O lo abrevias, Erick E, punto, ¿no? Erick E, sí. En mi caso, Jorge A, Arturo, pero siempre Jorge. Erick Enrique Hernández Gómez. Soy originario del estado de Veracruz. Y aquí en la universidad, pues soy el que cuida a los chicos de la residencia de varones. Muy bien. Soy como el papá postizo de ellos. ¿Y cuántos hijos tienes, Erick? Dos hijos. Bueno, personalmente. Biológicos dos. ¿Y de todos los muchachos? El semestre pasado fueron 108 chicos andalmitorio. Y pues me encargo de estar con ellos. Nos encargamos de cuidarlos, de ayudarlos, de atender sus necesidades. De ayudar en su formación, ¿no? Qué interesante concepto tiene la institución de proveer un hogar a los que están lejos de su hogar. Y que haya una persona, una familia que pueda cubrir sus necesidades emocionales, sociales, afectivas. Sí, sí. Qué bueno. Excelente. De formación incluso, ¿no? Porque pues las actividades de la residencia tienen que ver con eso. Con formación, horarios definidos. Tienen que ver con actividades bien dirigidas, bien direccionadas. Con un propósito de que los chicos vayan aprendiendo, ¿no? A depender por sí mismos, que es lo más importante. Y también me imagino fortalecer los hábitos de higiene, de limpieza, de puntualidad. Maravillosa. Excelente. Disciplina. Disciplina, correcto. Ahora, amigos, ¿alguna vez ustedes han ido a algún lugar que les ha parecido tan interesante que no han olvidado ese momento? ¿Algún lugar que hayan visitado que les haya cautivado? ¿Cuál ha sido? Bueno. Cuéntanos. Yo no he viajado mucho, pero pues por todo esto de promoción tenemos que viajar a algunos lugares. Y recientemente fui a Monterrey, me habían, un amigo especialmente me había hablado mucho de Monterrey. Y siempre se le pasaba presumiendo de Monterrey. Y yo decía, pues, como... Los rayados, los tigres. Los tigres. Sí. Este, y pues yo decía como cualquier otro que está orgulloso del lugar del que viene, ¿no? Así es. Sí, pero me sorprendió mucho que mucha gente de Monterrey es así como muy orgullosa de su lugar de nacimiento. Me gustó. Fuimos al Paseo Santa Lucía. Muy bonito lugar. Y me gustó mucho. Nosotros como en la tardecita nos dijeron como de vayan como en la tarde noche. Y me gustó mucho como está todo iluminado. Igual nos tocó lluvia. Pues igual la compañía que teníamos. Pues, estuvo muy bonito el paseo, eso creo que me gustó mucho. Y te tomaste una foto con el cerro de la silla al fondo, déjame creer. No, es que yo soy rito. Es una buña. O sea, sí me sonrito. Tienes que regresar, Mayer. Tienes que regresar. Saludos a nuestros amigos que nos siguen en Monterrey, que nos escuchen. Una linda ciudad, un lindo estado, con gente muy trabajadora, con gente honesta, con gente que sale adelante. Qué bueno, Mayer, que tuviste esa experiencia. Eric, cuéntanos. Pues, yo soy muy amante de la historia. Yo, la verdad que, el lugar donde voy, lo primero que busco es un museo. Excelente. Y, pues, he tenido la oportunidad de visitar varios museos, pero el museo que más, más ha dejado Mayer en mí es el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México. Memoria y Tolerancia. Sí, oiga, es impresionante. Frente a la Alameda de la Ciudad de México. Así es, es impresionante. Sí, 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 te creo. Porque, pues, presentan historias de vejaciones, de situaciones terribles que, tristemente, la humanidad… Episodios difíciles de concebir que ocurrieron en la historia. El holocausto, por ejemplo, que es el más conocido. Sin embargo, aparte del holocausto, o sea, tristemente, la humanidad, los países, han tenido situaciones bien terribles de humillaciones a otros seres humanos. Por ejemplo, la guerra en Ruanda, ¿no? Y el genocidio. Es el genocidio, o sea, en Ruanda. De verdad, va uno ahí y uno queda impresionado, ¿no? Entonces, he estado también en otros museos, en la Ciudad de Puebla, en el mismo México también, este en Monterrey, pero ese es el que más me ha impresionado. Y yo, pensando en esta pregunta, les iba a platicar un poquito. Justamente en México, que es una ciudad donde uno tiene para pasar el tiempo en muchos museos, fuimos el año pasado con mi esposa al Castillo Chapultepec. Es un lugar, Eric, que uno dice, aquí, este es un lugar que es parte de la historia del país y es de los monumentos, de las construcciones más representativas de toda Latinoamérica. Increíble ver los cuadros, ver los muebles, donde vivió Carlota, Maximiliano. Y la vista, todo Paseo de la Reforma, ¿no? Excelente. Y cada lugar tiene lo suyo. Cada lugar. San Juan de Ulúa está donde, en Veracruz está San Juan de Ulúa, perdón, donde fue cárcel, ahí estuvo Benito Juárez, encarcelado. O sea, es decir, impresionante. México tiene tantos lugares, ¿no es cierto? Naturaleza, lugares históricos. Qué bendición, qué bendición contar con esta herencia histórica. Saben, amigos, esta ocasión nos toca dialogar sobre algunos temas que considero que son muy importantes. Decíamos fuera del aire, son tan importantes y de tanta riqueza que tiempo nos haría falta para poder explorar todo lo que hemos, todo lo que quisiéramos comentar. Pero bueno, tenemos algunos asuntos que quisiéramos enfatizar. Vamos a hablar durante estos minutos sobre algunos temas, por ejemplo, la familia, el valor de la familia, sobre el servicio, sobre algunas cualidades que como cristianos debemos de tener, por ejemplo, la fe, la paciencia y ese llamado que Dios nos hace a ser sus discípulos. Un discípulo es un seguidor, es alguien que desea aprender de su maestro. Y quisiera comenzar contigo, Maya. Platícanos un poco acerca de por qué crees tú que es importante desarrollar la fe en Jesús como el Hijo de Dios y decidir seguirlo. Bueno, pues considero que es la base de, ¿no? Justo creo hay un versículo que menciona acerca de que los discípulos le preguntaban, ¿no? Si ya conociste, más bien, si quieres conocer a Dios, ya me conoces a mí. El que ha visto a Dios, el que no ha visto a mí, ha visto a las madres, a Juan 14. Entonces, pues yo creo que es importante porque tal vez a veces podemos tener una imagen de Dios como un poco más aislada y a Jesús como mismo que estuvo aquí en la tierra, que pues a veces tal vez no podemos llegar a concebir que tan cercano a las situaciones que nosotros vivimos. O sea, a veces, no sé, yo me pongo a pensar, ¿no? En situaciones en las que yo no me siento tan bien, tal vez. Yo pienso en, pues, Jesús realmente comprende mi dolor, ¿no? Realmente lo he leído, lo he, pues, lo creo en que realmente, pues, Jesús comprende mi dolor, mi alegría también, no solamente mi dolor, ¿no? Y creo que es, pues, justo la base, el tener fe en que Jesús está ahí, pues, siempre. Eso es importante. Y hay una historia, Eric, que se cuenta en la Biblia, en el Imagino de Marcos particularmente, allí en el capítulo 10, es de un ciego, ¿te acuerdas? Sí. De un ciego que vivía en una ciudad, pues, tenía tantas barreras, tenía tantos heridas emocionales, por tantos estigmas, ¿no? La gente lo ignoraba. Sí. Pero se encontró con Jesús. Platícanos, Eric, esta historia. Sí, la verdad es que, por ejemplo, hablando de eso de los estigmas, acuérdense que en aquel tiempo, la idea, ¿no? ¿Cómo son las ideas, no? Las ideas son las que rigen la conducta de los seres humanos. Entonces, en aquel tiempo se creía... Que no necesariamente están correctas, pueden ser basadas en ficción. Sí, sí, sí. No necesariamente lo que creen la mayoría, realmente es la realidad, ¿no? Lo correcto, exactamente. Creían, por ejemplo, que un ciego era una persona castigada de Dios. Entonces, imagínense ese pobre hombre, ¿no? De por sí, no ver. Que ya es una carga emocional tremenda. Es algo que nosotros quizás, gracias a Dios, no entendemos ese concepto, ¿no? Pero quien lo vive, esa situación. Más aparte, lo otro. Eres un pecador. De seguro tu papá pecó, de seguro tu mamá hizo esto. ¿Tú qué hiciste para que...? Te lo mereces. Te lo mereces, ¿no? A veces somos, como humanos, somos insensibles. Entonces, a situaciones como estas, ¿no? Y, pero cuando, por alguna razón, el texto no lo menciona, Marcos no lo menciona, pero él escuchó de Jesús. Habrá escuchado posiblemente de que habrá sanado a algún enfermo, que habrá sanado a algún leproso. Alguien le contó. Alguien le dijo, oye, o quizás estando ahí sentado pidiendo, quizás la gente iba caminando, ¿no? Oye, te diste cuenta, mira, Jesús, el maestro. Entonces, él comenzó a tener esperanza. Lo que decíamos hace un momentito, tú. Fe. Qué importante es la fe, ¿no? Sí es. Creer. Y este Bartimeo, pues, de repente, empezó a escuchar, escuchar, escuchar. Y cada vez más gente lo decía, cada vez más gente lo decía, al punto donde creyó que ese hombre, Jesús, podía ayudar. Y ahora imagínense cuando de repente viene a tu ciudad. Tremendo. Y el hombre, pues, yo seguro, las personas invidentes no tienen la vista, pero desarrollan tantos otros sentidos, ¿no? El oído, el tacto. Yo estoy seguro que ese hombre empezó a investigar y cuando escuchó que la gente era acercado, pues, no lo veía, obviamente, a Jesús. Y por eso es que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cállate. Pero él, mientras más le dijeron cállate, él va a gritar. Y la gente, hey, no cállate, no seas imprudente, no importa que seas imprudente, yo quiero tener la vista. Vájate, ¿cuánta necesidad, Maye, habrá tenido Bartimeo que a él no le importó, como dice Eric, inoportunar a las personas porque él quería que Jesús le hiciera un milagro porque él sabía que él era el único que le podía ayudar? Qué maravilloso, ¿no te parece? Sí. La fe de Bartimeo. Y a veces, pues, justamente, no, no lo que mencionábamos, no necesariamente lo que la gente está diciendo es lo correcto o lo que nosotros debiéramos hacer. Si nosotros tenemos un ideal, ¿no? En este caso, pues, Bartimeo tenía esa fe en que Jesús podía hacer un cambio en su vida y, pues, era, pues, ahora sí que ir contra corriente y contra lo que la gente estaba hablando. Ir por lo que él tenía seguridad que Jesús podía hacer en su vida. O sea, no le importó para nada la opinión de los demás. Exacto. Porque él sabía perfectamente bien, teniendo un objetivo, yo quiero que Jesús me vea, que Jesús me escuche, que Jesús sepa de mí, porque si él no sabe de mí, no me va a sanar. Y no solamente clamaba, sino las palabras que eran palabras que tenían un profundo significado. Pero hijo de David, o sea, reconocía a Jesús, no como un sanador solamente, sino como un ser especial. Y eso es importante, ¿no? En nuestros días, en nuestros días, yo creo que tenemos que reconocer también ese poder de parte de mi mano. La fe tiene que ver con eso. O sea, la fe tiene que ver, no con lo que veo, pero con lo que, con lo que estoy seguro que puede pasar. Porque ese es un punto, ¿no? ¿Dónde está Dios? Muchas personas dicen eso, yo no lo veo. Si Dios existiera, ¿por qué no lo veo? Exactamente. O ¿por qué existen tantos problemas, no? Bueno, el hecho de que yo tenga la seguridad de que Dios existe, aunque no lo vea, me hace a mí tener seguridad en lo que yo hago. Correcto. O sea, un rumbo. Es importante esto que mencionas ahí, porque mira, se me vino a la mente un versículo que dice, que encontramos en Romanos, capítulo 10, verso 17, que dice que la fe es por el oír. La fe se desarrolla a través del oír, y el oír la palabra de Dios. Mientras más escuchamos acerca de Dios, más crece la fe, al punto, como Bartimeo, cuando Jesús lo llamó, ¿qué hizo Bartimeo? Aventó todo. Su capa, probablemente su única posesión material. La aventó. Y aquí viene otro punto importante como Manos, ¿no? O sea, el poder de Dios está ahí. Pero para que el poder de Dios, para que Dios actúe en nosotros, nosotros tenemos que pedirlo. Así es. O sea, Dios no puede actuar en nadie que no lo pida, ¿sí? Imagínate, Maya, vamos a poner este ejemplo. Tú tienes una deuda de, no sé, cinco mil pesos. Yo soy tu tío, el tío rico. Y entonces, o sea, pero que sea más grande, Maya, cinco mil es más o menos unos quinientos, nueve pesos. Unos quinientos, nueve pesos. Yo soy el tío rico, ¿no? A ver, o sea, si tú no me pides a mí nunca, o sea, ¿cómo voy a ayudarte? La diferencia es que, bueno, Dios sí lo sabe, pero Él no, Él quiere que nosotros vayamos a Él. Sí, es. Entonces, tú tienes que venir, tienes que pedir. Tenemos que ir a Dios también de la misma manera, ¿no? Imagínate, Maya, ahí está tu respuesta, la solución a tu deuda. Ve con tu tío rico. Con el tío rico. No tenemos el tío rico, tenemos el Dios poderoso. Amén, que es mucho más grande. Con respecto a esto. Claro. Pues, soy estudiante y pues sabemos que pues a veces podemos tener algunas, algunas pequeñas. Desafíos, desafíos, desafíos económicos, financieros. Este, porque pues no me toca tener un tío rico, ¿verdad? En la vida real. Que eres un Dios poderoso. Pero justamente tengo un Dios poderoso. Amén. Amén. Anteriormente, yo, este, estaba estudiando mi segundo año de la licenciatura. Mi segundo, este, mi tercer semestre lo terminé bien y el cuarto semestre yo me vine a la universidad tan solo con mi matrícula. Yo dije, Dios va a proveer y me vine, ¿no? Y entonces, pues, mi mamá me había comentado como, oye, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, pero espérame un poquito, esperamos unos meses. Entonces, yo hablé a finanzas, sí me esperaron, pero se venció el plazo. Y mi mamá me dijo, oye, ¿sabes qué? Se me dificultaron algunas cosas y no voy a poder. Entonces, yo, pues, dije, Dios mío, por favor. Como Bartimeo clamaste, Jesús, hijo de David. Sí, yo dije, por favor. Entonces, seguía, seguía y, pues, no. Entonces, yo dije, pues, me voy a ir de la universidad para aquí. Pues, ya casi iba a terminar mi cuarto semestre. Y yo dije, ya era como marzo, casi abril. Y las flechas acaban como en mayo, ¿cierto? Faltaba muy poquito para acabar el semestre. Entonces, yo dije, pues, me voy a ir al lecón con mi jefa. Y ella me dijo, mira, espera, vamos a ver qué podemos hacer. Fui a, este, a, hicimos un arreglo para que yo estudiara por veranos. Pero, pues, tenía una deuda. El punto a lo que quiero ir es que mi deuda era de 42 mil pesos. Buen dinero que yo no tengo, ¿verdad? Este, y pues, gracias a Dios, se hizo un convenio en el que yo podía ir haciendo abonos. Durante un año estudié, este, por, como, en modalidad por veranos. Por veranos ya mi carga completa. Y, este, por curso regular iba a llevar dos materias. Entonces, este, pero yo había escuchado de una beca. Y yo dije, señor, yo tengo la seguridad de que tú me la vas a dar. O sea, mi próximo año, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero. Tú me lo vas a dar, señor. Con esa fe con la que Bartima también clamó. Exactamente, yo dije, yo sé que mi próximo año lo voy a estudiar bien. Y yo metí, y mucha gente me decía de que, oye, ¿sabes qué? Pero es que esa beca no se la dan a quien sea. No se la dan, este, a todos. O sea, hay mucha gente que mete solicitud. A mí ya me la han negado. Conozco gente que ya se la han negado. Entonces, no cree. Entonces, yo dije, señor, yo sé que sí. Yo sé que sí me la vas a dar. Y yo metí mi solicitud y yo oraba constantemente, ¿no? Pero, y siempre revisaba mi correo. Pero después dejé de revisarlo. Y un día me metí porque me enviaron, no sé qué, de aquí, de la uni. Y recibí respuestas. ¿En serio? Y gracias a Dios, apenas este próximo, este, bueno, empecé a estudiar. Mi año pasado lo empecé a hacer con esta beca. Y gracias a Dios, este, con el, apenas en marzo, igual. Ajá. No, en mayo. En mayo terminé de pagar mi deuda. Excelente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues, justamente, no, tengo un tío rico, pero tengo un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Eso es justamente lo que la Biblia trata de decir en muchas ocasiones, ¿no? Que nuestros problemas para Dios no representan nada. Él puede darnos la solución de mil y un formas, sea económica, la necesidad, sea emocional, sea de cualquier otra índole de salud. Dios tiene la solución. Y esto me hace pensar también, amigos, en la importancia de la familia. La familia, ¿no? Dios creó el mundo, dice la Biblia. Y Dios creó a la primer pareja, ¿no es cierto? A Adán y a Eva. Y la Biblia dice que antes de que entrara el pecado a este mundo, cuando todo era perfecto, Dios estableció el matrimonio. Lamentablemente, vemos que después de la entrada del pecado, el diablo se ha enfrascado en destruir, desacreditar el modelo bíblico de la familia. ¿Por qué creen ustedes, y quisiera comenzar con Eric, ¿Por qué crees, Eric, que es tan importante recuperar el valor de la familia como Dios lo estableció? ¿Qué representa eso para la fe cristiana? Representa muchísimo. Representa la base. Me acuerdo cuando estaba en la primaria. Me acuerdo que incluso en mi libro de primaria menciona que la familia es la base de la sociedad. Correcto. O sea, la familia es la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque una buena familia va a producir hijos estables, no perfectos. No nos confundamos. Que pueden aportar a la sociedad. Exacto. Estables, funcionales. Claro, igualmente, una familia disfuncional va a tener también como producto generaciones disfuncionales. Por eso es que es tan importante la familia. Es tan importante la unidad de la familia. El bienestar. El bienestar de la familia. Por eso el libro de Marcos 10 menciona que los fariseos le preguntaron a Jesús, tentándolo, ¿no? Entrampándolo con respecto a, oye, ¿por qué es bueno divorciarse o es bueno el divorcio o no es bueno el divorcio, no? Entrampándolo, ¿no? Jesús no les contestó ni sí ni no. Ese es el canta de Jesús. Me encanta de Jesús. Así es. ¿A qué los llevó? A la iglesia. A Génesis. Al comienzo. A la iglesia. Es que en el principio, dice, no era así, sino que Dios, o sea, en el principio, este, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne, ¿no? Es decir, ese es el plan de Dios para la familia, para el matrimonio, ¿no? Y Jesús llevó a esas personas que lo entramparon a las Escrituras. Cuando nosotros seguimos los principios de las Escrituras, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y también es cierto lo que dices, la dureza del corazón. Y esa dureza del corazón hace que de repente, ya sea uno, ya sea otro, este, pues, no tenga la paciencia, no tenga la, 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 la energía suficiente y a la primera, pues, ya nos vamos, ¿no? Cada quien por su lado. Pero eso no es el plan de Dios, definitivamente. Claro, claro. Maye, ¿tú qué opinas respecto al hecho de que antes de que entrara el pecado, Dios creó a la familia, el matrimonio? Y es una de las instituciones, de las dos instituciones, que ven que hemos heredado como humanidad desde el Edén. ¿Cuán importante crees que es para Dios el tema de la familia? Pues, yo creo que es muy importante, justo por lo que mencionaba el pastor, ¿no? Porque, a veces, pues, claro está, no, no hay como tal un instructivo para los, para los padres, para decir, ah, mira, si haces esta al pie de la letra, va a salir tu hijo perfecto, va a ser. Cada caso es diferente, ¿cierto? Ajá, pero justamente tenemos la Biblia como un, como una guía, ajá. Manual. Ajá, como un manual que nosotros podemos, podemos seguir. Yo creo que es muy importante justamente para, para que nosotros podamos ser, pues, justamente ciudadanos, cristianos, que podamos ser personas en sí, que puedan contribuir algo a la sociedad, no solamente, pues, a veces, o más bien, en el mundo se nos, se nos, en la sociedad, se nos pueden presentar situaciones que tal vez no están siendo del todo apegadas a lo que dice la Biblia, pero tenemos ese instructivo que es lo que Dios nos está, o lo que Dios decide que nosotros realicen. Sí, es que, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde se aprende, dónde se debe aprender la honestidad? ¿En la escuela, en la calle o en la familia? En el hogar. En el hogar. O sea, si, si, si un niño aprende en casa honestidad, no va a tener problema ni en la escuela, ni en el juego, ni en la calle, ni en el trabajo cuando sea grande, ¿no? Porque es un principio, ¿no? Igualmente, cuando no pasa eso, se resiente en la sociedad. Ahora, amigos, es cierto, eso que están diciendo ustedes, estoy de acuerdo con ustedes, pero también hay una realidad, es que vivimos en un mundo no perfecto. Así es. El ideal de Dios siempre va a ser el ideal de Dios, pero nuestra realidad es muy diferente. ¿Cómo podemos nosotros ayudar, voy a usar ese término, aportar o apoyar a aquella persona que esté pasando por un fracaso en su vida matrimonial? Porque lamentablemente eso lo vemos por todos lados. Tengo un dato que les quisiera compartir. Es decir, tan solo en México, en el 2022, hace recientemente, hace dos años, en el 2022, en México, hubo casi de 149 mil divorcios en México. Distintas causas, desde incompatibilidad de caracteres, razones económicas, hasta por razones de violencia intrafamiliar. Sea cual sea el motivo, ¿cómo podemos, como cristianos, decirle a aquella persona que está pasando, o que ha pasado por un fracaso matrimonial, Oye, Dios todavía tiene un plan para tu vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ari? Mira, definitivamente, cuando alguien está pasando por una situación como esta, eso que mencionas es lo primero, me imagino, lo más importante. ¿Sabes qué? O sea, tú no te has alejado de la gracia de Dios, tú no estás fuera del amor de Dios, porque es difícil pasar por una situación como esa. Entonces, de repente, alguien se siente con la carga emocional de haber fracasado. Y de repente, llegamos y, así como Bartimeo, ¿no? Puede ser que a veces la misma sociedad, los amigos, las personas juzgan. Mira, ahí está el divorciado, ahí está la divorciada. Y otro estigma, ¿no? Como el álbum de Bartimeo. Claro, como el álbum de Bartimeo, ¿no? De por sí tienden bien encargando una situación difícil, más aparte, la condena. Que a veces, soy un dicho muy popular, ¿no? Nadie conoce el fondo de la olla más que la cuchara. Es decir, nadie conoce los problemas más que ellos. Creo que es muy importante presentar, brindar apoyo. Correcto. Apoyo emocional, apoyo espiritual, en el sentido de que, ¿sabes qué? Mira, aquí estamos, lo que tú necesites, podemos apoyarte, podemos ayudarte. La vida no termina. Ahora, puedes, con la ayuda de Dios, seguir adelante. Dios te sigue amando a ti, a tu expareja, a tus hijos. Porque ese es el amor de Dios. O sea, independientemente de lo que haya sucedido y cómo se hayan presentado las circunstancias, el amor de Dios no mengua a pesar de lo que nosotros hagamos. Dios no nos ama menos cuando pecamos o más cuando nos portamos bien, entre comillas. El amor de Dios es invariable. Pero cuando tenemos más necesidad del amor de Dios, es cuando más nosotros debemos de confiar en Él. ¿No es cierto? Así es. Y el tema este del divorcio, Maye, tiene profundas implicaciones en la familia. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Que la iglesia puede hacerle, ¿qué la iglesia cristiana puede hacer para apoyar a una pareja o más bien a una persona que acaba de pasar por un fracaso matrimonial? Bueno, pues yo considero que es importante justamente no juzgar la situación o no, hay una palabra pero se me va. Sí, pues no juzgar la situación porque pues no sabemos a fondo qué es lo que se está viviendo. Porque yo puedo decir, no soy casada, ¿verdad? Pero nosotros podemos decir alguna cosa o podemos opinar con respecto a una parte de, pero realmente no sabemos. Considero que más que nada debería ser pues quizá el apoyo, darle el apoyo a ambas partes y tratar de solucionarlo, ¿no? Porque a veces creo yo que ya es muy fácil como, ah, estamos teniendo problemas, ya mejor pues cada quien por su lado. Ya discutimos, ya mejor tú por allá, yo por acá. Ajá. Algo que creo que es muy importante, perdón, en estos casos es la, la, ¿cómo podemos ayudar a una pareja en situaciones difíciles? Invitándole a buscar ayuda profesional. Porque está a lo preventivo. Sí. Está a lo previo y está a lo posterior. Así es. Porque la vida de una situación, una pareja que tiene un problema de divorcio, por ejemplo, tiene esas etapas, ¿no? Los problemas, está ya la decisión, cuando toma la decisión y está después de tomar la decisión. Y en las tres etapas, cuando se reciben ayuda, la situación se vive de una manera muy diferente que cuando la pareja vive, transite ese camino sin ninguna ayuda. Pues muy importante, por supuesto, es la ayuda profesional. Sí. La ayuda profesional es invaluable en esas etapas que mencionamos. En los problemas, cuando se toma la decisión y después de tomar la decisión. Excelente, es cierto lo que mencionas, Eric. Sí, y creo también que hay que considerar que las cosas no siempre ocurren como uno quisiera, ¿verdad? Y no tiene que tener resiliencia para soportar, y no solo para soportar, sino para salir adelante. Sí. Pero hay casos cuando las cosas se complican. Hay una cosa que también creo que es muy importante que podemos mencionar. Mayen, no te has casado. Y tomo muy en cuenta, igual es que los que nos ven, exactamente, que nos han casado o que están casados ya. Hay una situación donde definitivamente el matrimonio no puede seguir juntos. Es la violencia. La violencia física. Entonces, imagínate una esposa golpeada, porque bueno, hablamos de violencia física, está otra violencia también, ¿no? La psicológica, la verbal, la emocional, la económica. Pero no puede continuar un matrimonio cuando hay violencia, específicamente, o especialmente cuando ha escalado ese punto de violencia física. Porque está en riesgo la integridad, en primer lugar, de la persona que es víctima. Está afectada. Y en segundo lugar, se está mandando un mensaje a los hijos, ¿no? Así debe de ser, miren, hijos. Así como yo, tú, no lo estamos, el papá no lo dice, obviamente, explícitamente. Los hijos aprenden más por lo que dice que por lo que oye. Claro. No lo van a decir, hijos, vean cómo yo hago. No. Pero imagínense ver a un hijo que papá golpea a mamá. Qué terrible, ¿no? El dolor psicológico para ellos, el dolor emocional. Entonces, definitivamente, un matrimonio así no puede continuar. ¿Qué podemos hacer? Primero, los auxilios psicológicos. ¿Cuál es separar? O sea, poner, salvaguardar la integridad de la persona que es víctima. Por lo general son las mujeres, ¿no? Por lo general son las mujeres. O sea, sacarla de ese ambiente de peligro. Y pues, digo, es cierto, el pecado tristemente lleva a ese punto, pero no se puede tolerar una relación así. No es lo más sano, pues. Y Jesús dijo, Erick, para ir concluyendo esto, que hay un motivo, hay una razón por la cual un matrimonio puede disolverse, que es por adulterio. En realidad. La palabra es adulterio. Sin embargo, el término original griego, que significa, hace alusión a cualquier conducta que rompe un voto matrimonial establecido previamente. Entre eso puede entrar la infidelidad, puede entrar, por supuesto, una conducta sexual desviada, o puede entrar también cualquier tipo de maltrato o abandono del hogar. Es importante dar ese mensaje de que un matrimonio es algo sagrado, de que Dios fue el que creó la familia, la familia, el matrimonio compuesto por hombre y mujer. Ese es el modelo bíblico. Así es. Para el cual Dios, que Dios creó y que Dios desea bendecir. Así es que, Maye y todos los chicos solteros que nos estén escuchando, que están a punto de tomar la decisión, oren mucho a Dios para que sea una decisión que lleve su aprobación. Y los que ya estamos casados, Erick, ¿cuántos años de casado tienes? Veintiocho. Veintiocho. Yo este año cumplo nueve. Los que ya estamos casados, que Dios nos ayude, ¿verdad? Para hacer siempre esa ayuda idónea para nuestro cónyuge. Siguiendo con nuestra temática, Maye, me gustaría ahora dirigirme a ti de manera particular, porque hay una historia también, así como ya hablamos sobre Bartimeo, de un joven. La vida le llama joven, no sabemos su edad, pero se cree que era joven porque venía corriendo y porque se postró a los pies de Jesús. Un joven, no cualquier joven, como el tío rico, ¿ah? Un joven rico, que le hizo a Jesús una pregunta muy interesante. Le dijo Jesús, Señor, ¿haciendo qué cosa puedo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo puedo ser salvo en pocas palabras? ¿Y te acuerdas lo que Jesús le dijo? No mates, no robes, ta, 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 le cita los mandamientos, la parte de los mandamientos que tenía que ver con relación con el ser humano. Podríamos pensar, Mayela, que la salvación se basa en obras, porque Jesús le dijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas aquello. Pero sabemos que bíblicamente la salvación es por la gracia de Dios. Pero, en tu opinión, ¿qué papel crees que juegan las obras en el proceso de la salvación? ¿Son buenas? ¿No son buenas? ¿Valen para la salvación? ¿O no valen para la salvación? ¿Qué opinas? Bueno, yo considero que todo es un conjunto de, ¿no? Porque no puedo decir, bueno, estoy siguiendo o tratando de seguir a Jesús, pero... No importa cómo vivo. Ajá, pero estoy haciendo tal cosa que realmente no está reflejando que soy un seguidor de Jesús. O sea, a veces no necesariamente, o justamente había leído algo acerca de que nuestra oración no debiese ser como, ayúdame a guardar tus mandamientos, sino ayúdame a amarte, Jesús. Porque... Entonces, pues, no, no, pues, si amamos a Jesús, no vamos, o sea, ya automáticamente los mandamientos, pues, los vamos a seguir o vamos a reflejar su vida en nosotros. Correcto. Es importante eso. Fíjate, cuán diferente sería nuestra vida si comenzáramos a orar así, ¿verdad? En vez de, Señor, ayúdame a hacer esto, Señor, ayúdame mejor a depender más de Ti, a caminar más cerca de Ti. Porque en consecuencia de lo primero, vendrá lo segundo. ¿Qué opinas? Sí, porque en el caso, por ejemplo, de este joven, famosísimo, joven rico. Joven rico. No sabemos su nombre, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Por alguna razón, el escritor bíblico no lo menciona. No lo menciona. O sea, pero es lo que dices tú, es verdad. O sea, este joven llegó, Señor, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna, no? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer, no? Jesús le dijo esto, 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 esto. O sea, es como el hombre diciendo, Señor, este, mira, de verdad, yo quiero ser salvo. Cualquier cosa que tú me digas, yo lo voy a hacer, ¿no? Jesús le dijo, bueno, primero mencionó los mandamientos. Ah, no te preocupes, ya lo hice. Pero Jesús le mencionó algo muy, muy importante, que atentó, en primer lugar, con respecto al amor que ese caballero tenía hacia Dios. Vende todo lo que tienes, dame a los pobres. Vende tomando tu cruz. O sea, Jesús le habló de sacrificio, ¿no? Este muchacho no estaba dispuesto. No estaba dispuesto realmente. ¿Saben por qué? Porque no amaba a Dios. Ese es el pobres. Y aquí hay una frase que quisiera compartir con ustedes. Él amaba más sus pertenencias que a Dios. Ahora, leía por ahí, no recuerdo en qué libro, pero luego leí esta frase, me llamó mucho la atención. Las cosas son para usarse, ¿no? Para amarse. Sin embargo, cuando nosotros amamos las cosas, las pertenencias, eso se ocupa en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Y realmente vemos, porque Él hizo una afirmación muy atrevida. Cuando Jesús le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Y le citas los mandamientos que tienen que ver con el área de las relaciones sociales. Y Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Quién se atrevería a decirle a Dios, estas cosas yo las he guardado desde siempre? O sea, ¿qué atrevimiento? Posiblemente era sincero. No, 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 no quiero traer eso a colación ahora. Pero Jesús le demostró que el amor va mucho más allá de abstenerse de hacer algo malo. Porque Él, al final de cuentas, Él se dio cuenta de que Él amaba a sus ídolos, que eran las riquezas. Y aquí viene el problema. El dinero no es malo en sí mismo, ¿cierto? Lo necesitamos para vivir, para tener, para ayudar a otros. El problema viene entonces cuando amamos el dinero, ¿verdad? Cuando hacemos del dinero nuestro Dios, nuestra prioridad. Lo más importante. Y a veces sacrificamos familia, sacrificamos salud. Claro. Para poder tener más, pero ¿a costa de qué? Sí, porque hoy podemos decir, bueno, no tengo ídolos, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, el trabajo. Cuando la prioridad es el trabajo, ya sea porque se quiere prosperar mal. Que no es malo, insistimos. No es malo querer prosperar. Dios ha dicho, por ejemplo, el Deuteronomio dice que Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Así que la prosperidad no es mala. A veces como que se da la falsa idea, ¿no? De que los cristianos estamos peleados contra la prosperidad. No, no estamos peleados contra la prosperidad. Al contrario, Dios quiere que prosperemos. El problema es que muchas veces para alcanzar esa prosperidad se sacrifican principios. Se sacrifican cosas, se sacrifican convicciones. Entonces, es donde comienzan las cosas chuecas, no tan transparentes. ¿Por qué? Porque el fin es prosperidad. Y en el caso del joven, pues, eran sinceros, definitivamente. Pero no amaba a Dios. Sí. Y como dice la isla que se fue, Maya se fue 20, ¿te acuerdas? No se fue alegre. No. Se fue dando brincos de alegría. Ajá, ¿no? Se fue muy triste. Y creo, ajá, y creo que a veces, bueno, me gustaría igual mencionar que a veces nos enfocamos mucho, tal vez como cristianos, ¿no?, en seguir, este, un patrón de conducta y un cristiano debería de hacer esto. Un cristiano no debería de hacer esto. Y a veces nosotros mismos, por el ideal que tenemos, no a veces del propio Jesús, sino de otro cristiano, nos podemos llegar a decepcionar. Pero creo que justamente no, no, pues, va a sonar mal, pero no ser como el joven rico. Y fijar realmente nuestra mirada en Jesús, en que ese es el ideal, no otro cristiano, no otra persona. Porque al final de cuentas, pues, todos estamos en el mismo camino y todos, considero yo, estamos aspirando a lo mismo. Así es. Y yo quiero, antes de terminar este punto, adelante, adelante, adelante. Contraste entre Bartimeo y el joven rico, ¿no? O sea, Bartimeo hizo el ridículo. Uno lo tenía todo, otro no tenía nada. Exacto. Uno lo tenía todo, otro no tenía nada. Pero ven cómo la actitud de Bartimeo es, señor, por favor. Y el otro, ey, ¿qué más me falta? Qué interesante. Humildad contra autosuficiencia. Así es, así es. ¿Qué más me falta? A ver, dime. Jesús le dijo algo muy, le dio en el clavo, Jesús los conoce, obviamente. Muy precisos y muy puntuales. Que de hecho, pues, los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que realmente Jesús no quería que vendiera sus cosas. Entonces, si le hubiese dicho, sí, señor, los vendo, le hubiese dicho, ¿sabes que no lo hagas? Como con Abraham, ¿no? Entrégame a tu hijo. Y Abraham iba a entregar a su hijo. Y cuando lo iba a matar, dijo, detente. No le hagas daño al muchacho. Era más como para revelar las intenciones de su corazón. Entonces, eso es bien importante. La clave es el amor a Dios. La clave es el amor. ¿Dónde estamos colocando el amor? ¿A quién amamos? ¿En quién confiamos? Así es. Partimeo confió en Jesús, el joven confió en sus partenanzas. Uno se fue camisbajo y el otro se fue brincando de alegría y gratitud a Dios por el milagro. Qué interesante punto era. Y la verdad, no lo había visto así, pero qué interesante. Nos acercamos ya al final de esta charla, amigos, pero hay un punto todavía que quiero comentar con ustedes. Y que dialoguemos al respecto. Hay lugares en la Biblia donde vemos que Jesús actúa de una manera no tan convencional. Digámoslo así, por ejemplo. Prócticamente correcto. Por ejemplo, cuando ve a los cambistas en el templo vendiendo y haciendo, y Jesús dice que se molestó. Y actuó de una manera que uno podría decir, así actúan los cristianos. Bueno, la Biblia explica el por qué actuó así. Después vemos a Jesús hablando contra un grupo de fariseos y los regaña. Les dice que son hipócritas, les dice que son esto y que son lo otro. Sepulcros blanqueados. Porque eran duros de corazón. Claro, Jesús no lo dijo con un tono que hiriera. Lo decía con amor y con lágrimas en sus ojos. Pero vemos también otro episodio, que es el que quiero mencionar en Marcos 10, que Jesús regaña o reprende, pero no a los fariseos, sino a sus propios discípulos. ¿Cuál es la razón, Eric, por la cual Jesús tomó esta actitud hacia sus propios seguidores? Pues el relato menciona que un grupo de niños acercó a Jesús. Niños, la palabra niños en aquel tiempo, recuerden que en aquel tiempo un niño de 12 años ya era considerado pues como joven, como tipo adulto. Podríamos pensar que eran menores de 12 años. Menores, por supuesto, menores de 12 años. Y quisieron acercarse a Jesús para que Jesús los abrazara. De hecho, Jesús, su carácter era tan atractivo que él era un imán para la gente. No había persona que no se resistiera a querer estar cerca de Jesús. Y los niños ni se diga. Los niños son los más sinceros, los más auténticos que pueden existir. Y para los niños, ver a Jesús era un imán. Y querían estar cerca de él y tocarlo. Y no sé, ¿no? Como los niños son tan inocentes, ¿no? Y en ese momento llegaron los discípulos. Quítense aquí. ¡Qué cena! No molesten al maestro, ¿no? Él está ocupado. Imagino a ese Pedro Gruyón. Sí, sí, sí. A ese Pedro, este, niños, váyanse de aquí. Él está ocupado. Él no tiene tiempo para ustedes. No tiene tiempo para cosas. Él se ocupa en cosas más importantes que ustedes. Y Jesús les dijo, hey, no acabamos de hablar. Y dejen que vengan porque de los tales es el reino de los cielos. Qué increíble. Imagínate la cara, Maye, de Pedro que nos había regañado y luego como que, ups, ¿no? Como que, ay, perdón. A veces, Maye, las enseñanzas de Jesús no las entendemos a la primera. Cuando Jesús hace esto, no quiere realmente herir a sus discípulos, pero quiere dejar en claro un punto. Los niños son especiales para Dios. ¿Qué características crees que tengan los niños que Dios aprecia? Erick mencionó algunas, ¿verdad? Pero, ¿cuáles en tu concepción, en tu idea, en tu opinión, cuáles crees tú que sean algunas cualidades que los niños tienen, que los adultos debemos de reproducir también? Bueno, primeramente que tienen un corazón puro, ¿no? Y dispuesto a, dispuesto a, como que no tienen ese... Malicia, ¿no? Ajá, esa malicia, ese sesgo de decir, ay, o sea, de juzgar, ¿no? Como que ellos ven algo bueno, les llama la atención y quieren conocer acerca de eso. Entonces, creo que es uno de los principales, pues, por los que Jesús dijo... Déjenlos venir a mí, del hostal, ese es el reino de los cielos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahora, tenemos en cuenta una cosa. A veces es interesante conocer el trasfondo cultural, ¿no? Del contexto cultural, social de aquellos tiempos. Por ejemplo, en aquel tiempo, los niños eran considerados como, pues, no importantes por la sociedad. Eran deseables, pero había muchos estigmas también para los niños. Así como con Bartimeo, ¿no? Que nos estaba platicando. Este, por ejemplo, un niño estaba a la altura de un esclavo en el ámbito de la sociedad oriental de aquellos años. Las niñas eran consideradas como, híjole, llámese una niña, ni modos. Los más valiosos eran los varones. En aquel tiempo, acuérdense de los romanos, ¿no? Por ejemplo, como un niño venía con alguna situación congénita, algún problema, los dejaban morir, los mataban, ¿no? Entonces, la sociedad de aquellos tiempos era muy dura. Porque consideraban que era pérdida de tiempo porque eran inmaduros, porque, pues, eran... Te aportaban. Así es. Entonces, quizás, digo, no es que estoy haciendo la verdad del abogado de los discípulos, pero quizás también eso influyó un poquito en los discípulos, ¿no? Siempre el contexto va a influir. Sí, claro. Por eso es que los discípulos decían, ¿saben qué este? No lo molesten al maestro porque él tiene cosas más importantes que hacer. Es cierto, en esa edad somos inmaduros, hacemos cosas incorrectas, ¿no? Cometemos errores, pero el punto principal aquí es que el Señor Jesús sabe que en los niños está el futuro, está la siguiente generación, que puede ser una generación con fe o que puede ser una generación sin fe. Y la clave está en la instrucción que podamos tener en casa. Como adultos tenemos una gran responsabilidad. Por supuesto, ¿no? No solamente ser ejemplo con los niños, sino también darles la oportunidad de que ellos sepan por sí mismos que son útiles en la causa de Dios, que Jesús los ama. Y enseñarles, claro. Digo, ¿qué no cometió errores de niño? Ahorita me estoy acordando de una travesura que hice cuando era niño. Yo recuerdo que vivíamos en un rancho, había una laguna cerca, yo no sabía nadar. Y mi papá y mi mamá me habían prohibido, no es a nadar. O sea, prohibido ir a la laguna, ¿no? Una tarde yo salíamos de clases, iba en cuarto año de primaria, me parece. ¿Te imaginas que hace mucho calor? Por supuesto, de la cruz, imagínense. Y mis primos, hey, vamos a ir a la laguna. Acompáñanos. No, es que mi papá me dijo que no. Y mis primos, todos de siete, ocho años, ¿no? Cuarto año de primaria. Y este, vamos, nadie se va a dar cuenta. Fuimos. Había un bote, por buena suerte o por lo que sea, no tenía cadena. Así es que mis primos agarraron el bote y nos metimos. Nos metimos. Y estando ahí adentro, pues mis primos se salieron a nadar. Comenzaron a tirarse. Y empezaron a mover el bote y se volcó. Y yo caí y me estaba ahogando. Mis primos se acordaron que nos iban a nadar entre los cuatro o cinco que iban. Me sacaron, todos espantados. Y dijeron, dijeron, vámonos. Estamos hablando de hace muchos años. Y aparte del susto, la regañada. Vamos para allá. Estamos hablando de hace muchos años, donde no había redes sociales. Y de repente, cuando yo llegué al rancho, que estaba como a cuatro kilómetros de la laguna. Mi hermano menor me encontró antes de llegar a la casa. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya supimos que te fuiste a la laguna. Y a que ustedes se den cuenta, la inocencia. Yo no sé lo que sea. Me dijo, pero te voy a dar un secreto para que no te regañen mi mamá. Ve con la señora fulana y tal, la que vende pescado. Pídele pescado fiado. Y dile a mamá que fuiste a pescar. Y de seguro te va a regañar. La técnica, la estrategia. Así es que, fui con la señora. Oiga, dice mi mamá que si le fie unos pescados. Y me dijo mi hermano, pero dile que no te las prepare. Que te las dé con escamas. Y así le dije a la señora. La señora sorprendida, pero me las dio. Llegué a casa. Mi mamá estaba muy molesta. Pero dije, mira mamá, pescamos. Y como que me creyó, como que no me creyó. Finalmente, no me castigó. Y dije, ya me salvé. Pasaron los días. Como tres, cuatro, cinco días. Se me había olvidado. Después de ese tiempo, llegué de la escuela. Y mi mamá me estaba esperando. ¿Qué creen que pasó? Platico con la señora. Pues la señora mandó a cobrarle el pescado. Que mi mamá le mandó pedir fiado. Y ahí se dio cuenta. Aprendí. Aprendí. Recuerdo mucho eso. Porque me enseñó una gran lección. Tanto de decir las cosas como son. Como también del carácter amoroso de mi madre. Entonces, es importante la instrucción. Es importante la instrucción. Y para concluir, Maye. Los niños, pues nunca van a ir más allá de lo que como adultos les ejemplifiquemos. ¿No es cierto? Tú, como una joven estudiante, profesionista, próximamente, con la ayuda de Dios, en el área de educación, ¿cierto? En el área de educación vas a lidiar con los muchachitos. Vas a atender a los niños. ¿Cómo puedes mostrar el carácter de Jesús? ¿Cómo puedes tú ser un ejemplo para ellos del carácter de Jesús? Bueno, principalmente, pues sabemos que nada bueno viene de nosotros solamente, ¿no? Pues principalmente es acercarnos diariamente a Dios. Tener esa relación íntima, esa relación cercana a Dios. Porque, pues solamente por medio de ello es que nosotros vamos a poder, pues reflejar algo más, ¿no? Cuando nos juntamos con un grupo específico, se ven las características, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, tienen características en específico. En este caso, si nosotros nos relacionamos con Jesús, pues, y tenemos esa relación diaria, vamos a reflejar su carácter, vamos a reflejar en cómo Él es. Y, pues, creo que es una de las principales cosas, ¿no? Primeramente, pues, reconocer que nada viene de nosotros, sino es por medio de Jesús, por medio de la relación con Él, que nosotros podemos, pues, actuar en la forma de vida. Por supuesto. Muchísimas gracias, Eric Maye, por estar acá. Ha sido una charla muy amena. Las historias enriquecieron mucho la conversación. Muchas gracias por estar aquí. Y, bueno, esperemos en Dios que nos podamos volver a encontrar en el siguiente episodio. Y agradecemos también a nuestros amigos que nos han escuchado, que nos han seguido en la transmisión, en las redes sociales. Les invitamos para que no se pierdan los episodios que próximamente estaremos lanzando aquí en su programa en síntesis. Queremos que este sea un diálogo que enriquezca la fe de todos los que estemos participando de él, activa o pasivamente, que sea un parteaguas en nuestro caminar y experiencia cristiana. Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y los encontraremos aquí en el siguiente episodio.